No logro entenderlo. ¿Por qué terminar con su vida? ¿Qué hice mal, Gulsun? No lo entiendo. Aún no puedo creer que Gulsun haya hecho algo así. ¿Tienes alguna idea de por qué pudo haber hecho algo así? Quizás algo entre ella y Tarik. Silencio. Nosotros no sabemos nada. No nos apresuremos. Después sabremos. Lo importante es que se recupere. Mi hermana es como un libro lleno de secretos. Sí, ya lo sé. Pero tarde o temprano lo sabremos. ¿Papá? No sé si ya te enteraste, pero todos saben la noticia. ¿A qué te refieres? ¿Algo se publicó? Sí, lamentablemente. Ya está en los periódicos. Averigua quién les dio la noticia. ¿Cómo estás, Ben? Sí, ya nos enteramos. Dile a Bajar que se haga cargo de esto. Yo soy el culpable de que estés así. Me siento terrible. Ahora que me enfrento a la posibilidad de perderte... Me doy cuenta y entiendo que eres lo más hermoso que he tenido. Perdóname. Por favor, dame la última oportunidad. Aunque tú me perdones, yo jamás... Me podré perdonar a mí mismo. ¿Jamás?